No hay problema. Mi querida Teji, pues la verdad es que un gran proyecto, ¿no? Y que se te tome en cuenta, pues debe ser muy bonito. Sí, me siento muy halagado. Imagínate cuántos millones de personas están aquí y me han elegido entre los 16. Así que necesito bendecir. Cuéntame de tu experiencia, con quién sí hiciste química, con quién no. Manola, pues fue una de las rudas ahí, ¿no? Mi Manolita, mi Manolita. Yo solo te digo que el día que Manola no está, yo lloro como una niña, porque la adoro, la quiero mucho. Pero no solo a ella, yo creo que gané 16 hermanos y los quiero a todos. Obviamente hay unos que son más de mi team que otros. ¿Acá? Como acá en el... Pero yo los amo a todos. Oye, ¿te gusta ser más staff o huésped? Ah, no, yo soy la huésped de oro. No, o sea, no llevé tan 30 mil bikinis de ese hotel si no los iba a usar, o sea. Yo fui preparada para romperles el ojo. ¿Cuál fue el reto para ti personal el estar en este programa? Mira, personalmente creo que yo ya al estar en mi séptimo reality, me había sentido muy triste que en algunos no me fue tan bien. Y a pesar de eso, me siguen llamando. Entonces dije, no, yo soy una chica de reality. Yo sé todo de esto, yo sé cómo funciona este show business. Entonces esta vez yo voy a ir preparada para todo. Y de verdad que ese fue mi reto. El que esta vez tenía que hacer mejor que los otros anteriores, ¿no? Y además que la gente debe de entender que es un juego. Que dentro de este hotel habrá traiciones, habrá complots. Pero finalmente queda ahí, ¿no? Para que no se salga de control, digamos. Pues sí, lo que pasa es que la gente también se lo toma muy en serio. Y acá es un reality show, 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 entretenimiento. Acá tenemos que fluir y dar todo ese contenido. Porque también hay gente que no sirve para reality. Porque si tú quieres ir a llevarte bien con todo el mundo, y a darle el amen a todo el mundo, y a ser hipócrita, y fingir, y ponerte capas, pues mejor ándate a cantar la lavaré. ¿Había muebles en este hotel? Eso. La cosa es no ser mueble. Y yo creo que en este hotel han hecho tan bien el casting que no he visto muebles. Ni un solo mueble, te puedo decir. ¿De las actividades, cómo está? ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Lavar los trastes, lavar los baños? Y nada, a mí la cocina siempre ha sido mi miedo. Y eso que soy peruana, y la peruana cocina. Pero yo ahí no tenía miedo y lo pude lograr. ¿Y te tocó lavar el baño o lavar los trastes? Todo, todo, todo. Ya me vieran, ahí me van a ver en un modo deficiente. No, todo bien. O sea, no me afectó tanto porque yo estaba en reality show donde realmente no tenía ni que comer. Para mí eso de limpiar es divertido. Lo único que no quería era que me eliminaran. Claro, que ya es buenas amistades de aquí. Muchos, yo sigo viéndolos casi semanal a todos. No a todos, no, pero a muchos que sí nos llamamos. Hoy vamos a comer, vamos a cenar. Y ahora nos vamos a ver un montón. Pues invita a públicos. Pues mi gente, no se pierdan el Hotel VIP por el 5 a las 8 de la noche desde el 16 de agosto. Muchas gracias. Gracias.